¿Eres rico y no lo sabes? No te preocupes, no importa. La cuestión es que tomes conciencia. Quiero llevarte a un punto en el cual te cabrees, tomes conciencia y quieras pasar a la acción. ¿Para qué? Para tener unas finanzas en 2025 espectaculares. Me dirás, ¿todavía queda tiempo? Sí, porque hay que ir trabajando desde ahora para llegar a enero del 2025. Tenemos la cuesta de septiembre, luego tenemos las navidades y la cuesta de enero. ¿Quieres repetir ese patrón o prefieres mejorarlo desde ya? Pues con esto creo que está todo dicho, así que comienzo. Como estás viendo en la primera fotografía, tenemos aquí una estadística basada en datos de Hacienda. Si tienes un ingreso de 23.700, estás teniendo un salario medio en España. Esto, en función de la zona que vivas de España, puede ser un buen salario o mal salario. Es sencillo, ¿verdad? Que estás por debajo, estaríamos hablando de 11.000, pues estarías en clase baja. Que estás por encima de los 43.000, estaríamos hablando de que eres rico. Y si estamos hablando de que ganas 150.000 euros al año, estaríamos hablando de que eres súper rico. Esto te puede parecer mal, te puede parecer bien, pero son estadísticas de Hacienda. La cuestión es, ¿te vale con lo que ganas y te sientes contento con lo que ganas? Esta es la cuestión, porque si vamos a ver ahora la otra estadística que es de la OCDE, puede que te lleves un susto. Con esta otra estadística, fíjate, si ganas hasta 11.500, clase baja. Eres clase media, si estás hablando de 30.400. Y eres ya alta desde los 30.400. A mí, y este es un criterio, con solo estas dos, vamos a decir, estadísticas, no me vale porque hay que ver luego tema impuestos. Porque en función de lo que ganas, vas a pagar. Y la pregunta que te hago para dar otra vez, ¿los impuestos crees que son bajos o son altos? Los impuestos referentes, claro, está a la declaración de la renta. Aquí estamos hablando de los tramos que se aplicarán para la declaración del 2024, que la presentaremos en 2025. Si te das cuenta, para unos ingresos de hasta 12.450 euros, se va a tener que pagar un 19%. Aquí se está tomando lo que es la parte estatal y la parte autonómica. Ahora, mi pregunta es, ¿alguien que al final su declaración sale en 12.450 euros, tener que pagar un 19% es mucho o es poco? A mi criterio, es muchísimo. Si nos vamos a alguien que esté en los 60.000 euros, sería un 37%. Y ojo, que esto es progresivo. Es decir, voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas, pero aún así, ya te adelanto, me parece abusivo. Un caso muy sencillo. Alguien que al final le sale 65.000 euros. Si le aplicamos el tramo, así, del tirón, que sería de un 45%, échale, estaríamos hablando que tendría que pagar 29.250. Si lo hacemos por tramos, porque es progresivo, se queda en 20.151 euros. Es significativo. Oye, te estás ahorrando 9.000 euros. Pero alguien que gane 65.000 euros, que tenga que pagar 20.000 euros, tú lo ves normal. Porque yo no lo veo. No lo es. Bien, gracias a que es progresivo, paga un poquito menos, pero es que es una barbaridad. Lo que tendríamos que empezar a preguntarnos es, toda la gente que esté en cierto umbral, pero un umbral alto, no tendría que pagar nada. Sé que esta es otra cuestión, pero esto es para que lo tengas en cuenta. Porque si estamos hablando de que alguien, según la agencia tributaria, que gana más de 45.000, es alguien rico, a poco que gane un poquito más, fíjate cuánto va a tener que pagar de esos 40.000. Si no tuviera gastos, es evidente que estoy quitando todos los gastos, lo que tendría que pagar es una barbaridad. Por tanto, esa persona, por mucha estadística, que queramos tener de hacienda, de que era rico, no lo es. Repito, aunque le quedasen los 45.000 limpios, alguien que no tuviera gastos, sé que no es la realidad. Entonces, tenemos un problema en nuestro país. Ahora te voy a poner una última estadística en comparación con Estados Unidos. Y sé que hay diferencias. En Estados Unidos, casi todo se lo tiene que pagar la gente. Por eso los sueldos son más altos. Sí, no digo que no. Pero la posibilidad de tener salarios altos es más fácil que en España. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque luego ya te buscas tú cómo te proteges. Y aquí estaríamos hablando del tema sanitario, de educación, etc. Ya luego tú te lo montas. Pero tienes la posibilidad de ganar dinero. En este gráfico, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es el ingreso para cada nivel de clase? Que sería clase baja, hasta 30.000 dólares. Clase media baja, tal. Hasta la clase más alta, que sería a partir de 153.000 euros. Clase alta, no ricos. Clase alta, no ricos. Aquí en España, si son 150.000, estaríamos hablando, según Hacienda, de que eres rico. Ahora, lo importante, en relación a esos ingresos, nos dan debajo lo que sería el patrimonio medio que tendría cada una de esas clases. Esto es importante, porque si nos vamos a la clase baja, tendría 12.000 euros de patrimonio. 12.000, vivirían de alquiler y podrían haber ahorrado 12.000 euros que lo tendría en fondos de inversión, por ejemplo, en acciones. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si nos vamos luego a la clase media baja, fíjate qué salto pega. 61.000 dólares en patrimonio. Si nos vamos a la clase media, serían 145. Y si nos vamos a la clase alta, ahí empezaríamos a hablar de millonarios. Es decir, la clase más alta, por salario, no serían ricos, pero sí por patrimonio. Bien, si esto lo llevamos a España, ¿alguien que esté ganando 11.000 euros tendría capacidad de tener patrimonio? Muy reducido, muy, muy reducido. Porque cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando no solamente de fondos de inversión, acciones, estaríamos hablando de la casa, el valor de la casa. No estamos hablando de valor de la casa porque se va a invertir, etc. No, lo que vale tu patrimonio. Está claro que habría que ver también qué activos. Pero es importante que tengas esto en cuenta, porque es aquí donde te quiero hacer pensar. Puede que tu salario, ya sea porque estás soltero o porque vives en pareja o sois una familia, no importa. Lo que tenéis que determinar es, oye, tenemos que tener patrimonio y sobre todo, tenemos que tener una planificación. Porque que sepas que por estadísticas, simplemente por planificar, estás aumentando tu patrimonio en un 20%. ¿Por qué? Porque tomas conciencia. Porque cuando tú te sientas y te pones a ver tus ingresos, tus gastos y ves lo que ahorras, eh, aquí se te enciende una bombillita, se encienden luces de alarma, decir, eh, ¿qué estás haciendo con tus gastos? Pues seguramente será primero ahí. No hay que olvidarse de los ingresos. Hay que intentar buscar formas alternativas a lo que sería el salario que recibes fijo todos los meses. Entonces, no es fácil. Muchas veces nos intentan hacer entender qué es fácil, pero no lo es. Es que te tienes que montar un negocio, es que si eres bueno en algo, dar clases. No es tan sencillo y tan fácil. O escribes un libro y lo haces electrónico, no es tan fácil. Pero bien, es verdad que hay que buscar las maneras de intentarlo. Pero lo otro es saber qué gastos queremos tener, qué estilo de vida queremos tener. Y se puede modular mucho y mejorar nuestra tasa de ahorro. Entonces, cuando tú planificas y te sientas y lo haces, tomas conciencia, espabilas. Y eso, en el largo plazo, es lo que te hace llevar a ese 20%. Vale, no es que me siento, ala, ya en un 20%. No, no es así. Este gráfico que te pongo es lo que sería la distribución de lo que es nuestra capacidad de ahorro. Y es muy sencillo. Tenemos que entender qué gastos queremos. Eso nos ayudará a modular nuestra capacidad de ahorro, si no podemos tocar los ingresos. Y ese ahorro lo distribuimos. Empezando por la protección. Yo he hecho otros vídeos, pero recuerda, protección en caso de accidente, en caso de fallecimiento. Si eres una persona soltera y no tienes familia, por fallecimiento no te hace falta. Pero en caso de que te ocurra a ti algo y no tengas ayuda, es necesario que tengas un seguro. En dependencia de que haga el día de mañana. Cuando seamos más mayores y nuestra salud empiece a entrar en la vía de no retorno. No, pues será necesario. Si es una familia, proteger a papá y a mamá. Las cabezas de familia. En este caso, si no se puede a los dos, pues a uno. El que más aporte a la familia o el que sea más importante. Esto al final se habla, se negocia entre la familia, entre la pareja. Luego la jubilación y luego la inversión. Objetivos vitales. Pero el proceso es así. Por eso es tan importante este vídeo. Y que tú tomes conciencia. Y que ahora que está terminando el verano, que tendrás nuevos propósitos, nuevas ideas. Empieces a trabajar ya en septiembre. Los padres lo tienen un poco más complicado porque les viene ahora el gasto del colegio. Es un poco más complicado. Pero se puede trabajar, se puede empezar a hacer las cosas. Y aquí es yo donde te planteo. ¿Cuánto cuesto? 350 euros al año. ¿Realmente te parece muchísimo? ¿Por dar un giro total a lo que son tus finanzas personales? ¿Para que empieces a tener una buena salud financiera? ¿Qué tienes deudas? Vamos a ver cómo dejar de tener tanta deuda. Porque el problema no es muchas veces tener deuda. Sino que se nos va acumulando. Por distintos motivos. O tener mucho dinero en el banco no sirve de nada. Porque estamos viendo que la inflación se lo come. Hay que tener un equilibrio entre todo. Y esta cuestión, mucha gente no tiene por qué gustarle. El dinero es una herramienta. Y al igual que hay gente que es abogado y todos deberíamos de saber de leyes para estar mejor protegidos. Hasta cierto punto, sí. Pero no nos sale a todos estudiar sobre leyes. Los impuestos. Todos deberíamos conocer los impuestos. Sí. Pero no nos gusta o no hay suficiente tiempo para estudiar los impuestos. Para el tema de las finanzas personales. Pues pasa un poco igual. Te puede gustar el dinero o puedes tener una buena relación con el dinero. Pero no te apetece, oye, estar pendiente. Bien, para eso están los planificadores y los asesores financieros como yo. Para ayudarte en esta materia. Entonces, repito, 350 euros por todo un año y mínimo. Luego, durante el año, una reunión al trimestre. ¿Para qué? Para ver tu evolución si hemos hecho la planificación. Para ver cómo van las inversiones. Para comentarte cómo está evolucionando los mercados. Y si hay que parar, hay que hacer algo. En definitiva, alguien que te esté ayudando constantemente a que tengas una salud financiera en función de lo que tú realmente quieres. Del estilo de vida que tú quieres. No me voy a extender mucho más. Si te ha gustado el vídeo, te pediría que lo compartieras. Si tienes alguna pregunta, alguna cuestión sobre tus finanzas personales, sobre cómo es el servicio, me escribes. Puedes agendar una reunión que es totalmente gratuita. La primera reunión es totalmente gratuita para que hablemos, para que te explique cómo es el proceso. Y sobre todo, si te ha ayudado el vídeo, es lo más importante a que tomes conciencia y empieces a trabajar desde ya, desde tu vuelta de las vacaciones. Que no dejes pasar más tiempo. Que tienes todo el último trimestre para trabajar de forma correcta y poder empezar 2025, pues oye, sin esa angustia por la cuesta de enero. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!